Yo nací en Victoria, Entre Ríos, el 2 de diciembre de 1967. Así que soy del otro lado del charco. Como tanta gente de acá, de la zona que ha venido para estos lados, en el caso de mis padres, así que tengo toda la familia paterna y materna en Entre Ríos, y bueno, ya hace más de 50 años que estoy acá. ¿A qué edad viniste aproximadamente a Villa? A Villa Constitución llegué cuando tenía 10 años. En el año 78, mis padres habían venido de Entre Ríos en el año 73. Mi viejo a laburar a lo que era Somisa en aquel momento, en una compañía, en una época muy pujante, de San Nicolás, de Villa, de toda esta zona. Y al año que se vino mi papá a laburar a San Nicolás, trajo a su familia, así que yo tendría 5 años, y desde los 5 años hasta los 10 viví en San Nicolás. Después nació mi hermana en San Nicolás, y en el año 78 fueron adjudicados en las casitas de barrio Palmar. Es un barrio... todos accedieron a través de un crédito hipotecario, y en aquellos años vino mucha gente de afuera de Rosario, de la zona, a vivir a barrio Palmar, y ahí fue cuando llegamos. Octubre del 78, a Villa Constitución. Y aquí en Villa, ¿qué escuela fuiste durante la primaria, secundaria? Ese año, en 78, terminé de cursar quinto grado en San Nicolás. Seguí viajando a la escuela Domingo Faustino Sarmiento, de calle Garibaldi, en San Nicolás, y al año siguiente, sexto grado y séptimo, lo hice en la escuela de barrio Palmar. La particularidad de ese barrio, vos fijate la diferencia con lo que es ahora, era un barrio, creo, si no mal recuerdo, de 460 casas, tenía una escuela, tiene la escuela, un centro comercial, la iglesia, todas las casas espavimentadas, era realmente importante, y ese tipo de obras no se vieron más. Por suerte, desarrollamos nuestra vida ahí, hasta que me casé, viví ahí en Palmar. ¿Qué recuerdos más marcados te han quedado de esa etapa de infancia, adolescencia? Y el barrio, el sentido de pertenencia, de barrio Palmar, los amigos que uno genera en esa etapa, terminé la escuela primaria ahí, después arranqué la escuela comercial, y con muchos de los chicos que íbamos a la escuela primaria, terminamos ahí en Palmar, seguimos en la escuela secundaria, teníamos amigos en barrio Galoto, en barrio Hacindar, cuando estaban los chalets ahí de Hacindar, donde vivía Marcelo Pellegrini, y tantos otros amigos que también frecuentábamos en esa zona, en esa zona de la ciudad. Venir al centro era una distancia importante, digamos, teníamos amigos del barrio, y veníamos al centro a la escuela, o a inglés, que yo estudiaba en IMEI, me acuerdo, y esas cosas, esos recuerdos. Bueno, nos comentabas un poco de la familia, bueno, lógicamente en Victoria, después cuando te trasladaste a San Nicolás Villa, bueno, comentanos ahora un poco de la familia que has formado. Bien, estoy casado con María Andrea Testa, que es bioquímica, tengo una hija de 26 años, Lara, Joaquín, 19, los dos se están estudiando, y bueno, así está constituida mi familia. ¿Barrio? Actualmente estamos en barrio Iguazú, ya desde hace, barrio Puesta del Sol. Me cuesta decirle Sagrado Corazón a Palmar, y me cuesta decir barrio Puesta del Sol a barrio Iguazú, que fueron, Palmar, una empresa constructora cordobesa que construyó el barrio, y le quedó ese nombre, Iguazú, una cooperativa que dio origen a ese barrio, y ahora se llama Puesta del Sol desde hace algunos años. Integro la Comisión Vecinal del barrio. También. ¡Suscríbete al canal!